Hola chicos, soy yo, la chica más fría del planeta entero. Y este es mi lado caliente. Aún no la conozco, pero muy pronto nuestros caminos se van a cruzar y cambiarán mi vida para siempre. Y este es mi lado, yo mismo y mi lado, soledad, esto es lo que me mantiene conmigo. Oye, Sue, tienes que venir a la fiesta en la piscina inmediatamente. ¡Sí, fiesta! Ya sabes que me gustaría, pero tengo muchas cosas que hacer. Pero tu amorcito está aquí. ¡Estoy en diez minutos! ¡Sí, fiesta! ¡Oh, Sue! ¡Qué bueno verte! ¡Hola! ¿Por qué estás vestida así? ¡No lo sé! ¿Qué? ¡Pero tú! Hola, guapa. Baila conmigo. Oye, ¿por qué tan fría? Relájate. Títate eso. ¿Por qué no puedo ser tan sexy como las otras chicas? ¿Llamaste a la sexy, Sue? ¿Qué? ¿Tienes algo de maquillaje? ¿Es en serio? ¡Vaya! ¡Ya estás lista! ¡Vamos! ¡Un segundo! ¡No! ¡No hagas eso nunca más! Bien, ahora vamos. ¡Andando! ¿Y si tenemos el segundo baile? Por supuesto. Su, ¿estás bien? Sí Bien, ¿puedo tomar una foto? Oh, ¿sí tú insistes? ¡Oh, genial! Su, eres una modelo Endulcemos la situación un poco más Mira, es tan bonita Tal vez te puedo ayudar Gracias Su, ¿acaso ya te vas? Bien, ¿alguna vez has abrazado a un chico? Bueno, ¿a mi papá? Oh, cariño, necesitas una lección Feel free to ask any questions Bring your heart, there are no measures Open your arms and go closer Put your hands over your shoulders And Zephy Chico misteriosa Pues creo que me gustas, playa mañana Oh, mira, es él Tú también me gustas Me encantaría ir a la playa y... ¿Estás loca? Eso es muy directo No lo sé Veremos Pero eso es grosero Exacto Ahora te va a buscar Y te va a perseguir Pero debes ignorarlo hasta mañana Vaya Te lo dije Buen apetit No me gusta la pizza caliente No puedo dormir Hace mucho calor Me congelo ¡Alto! Tengo una idea Bien Parece que el baño ya está ocupado No hay problema Aún no está caliente ¡Qué ducha tan extraña! ¿Qué estás haciendo? Lavo mi cara con hielo Hace que mi piel esté sana ¿Puedo probar? ¡Claro! ¡Ah, mira! Mi piel luce genial ¡Mi hielo! Oye, Sue ¿Dónde está mi tarea? Lo siento Lo olvidé ¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Dónde está mi tarea? ¡Oye! ¡Eres a aprender a defenderte, Sue! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Plase! ¿Cómo se encuentran hoy? ¡Ja! ¡Zoo! ¡Vaya, es tan sexy! ¡Ayúdame! ¿Por qué me lanzaste eso? ¡Responde, Sue! ¡Vamos, Sue! ¡Respóndeme, Sue! ¡No da tanto miedo! ¡Es tan gracioso! ¡A la dirección, ahora! Olvidemos al director. Tienes una cita hoy. ¡El clima está perfecto! ¡Hola, chica misteriosa! ¡Hola! ¡Vayamos a broncearnos! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Está muy caliente! ¿Te encuentras mejor ahora? ¿Y si ahora vamos por un helado? Lo que pida la señorita. ¡Oh, no, no, no! ¡El helado es malo para mi piel! ¡Te veo en casa! ¡Muy bien! ¿Y con quién estás hablando? ¡Con nadie! ¡Ew! ¡Este lugar necesita un cambio! ¡Mucho mejor! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Por Dios, Sue! ¡Tu habitación es increíble! ¡Este chico tiene buen gusto! ¡Pero, ¿por qué? Bueno, está súper caliente. ¡Mira los colores! ¡Es totalmente roja! Realmente no me gusta este tipo de chicas aburridas, ya sabes. Ven aquí, preciosa. ¡Hora del primer beso! ¡Soy esa chica aburrida! ¡No, no lo eres! ¡Sí lo soy! ¡Debes irte! ¡Ok! ¡Lo intenté todo, pero lo arruinaste! ¡Fuera! ¡Pero es mi habitación! ¡Es mi habitación y es mi vida! ¡Regresa a tu mundo! ¡No! ¿Cómo te atreves? ¡Soy tu amiga! ¡Tu única amiga! Lo siento, pero somos muy diferentes. ¡Esto es mi! ¡Sí, siempre me encuentro a mí, pero no puedo sentirme libre! ¡Esto es quien soy y quien seré! ¡Esto es mi! ¡Mi soledad y heredad! ¡Esto es quien seré! ¿Qué? ¡Suscríbete!